¿Quieres aprender acerca de una clave sencilla pero sumamente importante que tal vez conoces pero no estés poniendo en práctica y que te llevará a conseguir los máximos resultados de manera natural? ¿E incluso romper ese límite genético que se cree que todos tenemos? ¿Quieres saber de qué se trata? Pues ponte cómodo, porque empezamos. Hace unos días hice una encuesta en mi cuenta de Instagram sobre si hacer este u otro video entre los que estaba en duda. Así que bueno, agradecer a los que votaron ya sea por este o por el otro video y bueno, bienvenidos nuevamente al canal. Para los que recién llegan por primera vez al canal o no están suscritos, los invito a suscribirse y activar la campanita para que estén al pendiente de cada nuevo video que suba. Así que bueno, este es el momento de decir cuál es la clave sobre la cual he estado hablando ya sea para aumentar masa muscular, perder grasa o perder peso. Siempre se ha hablado de cuál es la mejor rutina de entrenamiento, cuál es la mejor dieta, cuál es el mejor balance de nutrientes, incluso cuáles son los mejores alimentos, como hice un video hace un par de meses. También se habla de cuál es el mejor suplemento o sobre ese consejo o truco mágico que te llevará a conseguir los resultados que deseas. Pero la realidad es que hay una clave sumamente importante que tú tal vez no conozcas o si es que la conoces no le estás tomando la importancia que realmente se merece. Y se trata simplemente de medir. Y muchos se preguntarán, ¿pero qué vamos a medir? Bueno, pues vamos a medir nuestros progresos físicos y aquellos aspectos que nos ayudan a conseguir estos progresos. Y bueno, por ahí alguien dirá, Yo estoy tan huevado, ¿pero qué voy a estar midiendo? Pero medir es sumamente importante. Para comprender todo esto, primero debemos entender que un cambio físico o una transformación física de manera natural, si bien es bastante satisfactoria y tu cuerpo te lo agradecerá, también es bastante lenta. Es por eso que debes empezar a medir por tres motivos. El principal motivo es que nos va a ayudar a mantenernos mucho más motivados, ya que si bien al inicio los progresos no son visibles a nivel visual, sí que lo son cuando dejamos el espejo y nos fijamos en algo mucho más objetivo como son los números. Esto de hecho que nos va a ayudar a mantenernos mucho más motivados, ya que muchos abandonan justo antes de empezar a ver progresos visuales, cuando realmente no se dan cuenta que sí que están obteniendo progresos, pero que simplemente no los perciben. El segundo punto y el que yo considero más importante, es que todo lo que se puede medir, se puede mejorar. De esta forma rompemos un poco el mito que tenemos o que nos han hecho creer de que el desarrollo muscular o que el desarrollo físico de un cuerpo natural es bastante pobre. Pues realmente no es así, seguramente muchos estarán influenciados porque de repente vean a una persona después de tres años y lo ven exactamente igual que como lo vieron la última vez. Pero es bastante probable que esta persona no esté midiendo. Así que bueno, de esta forma podemos romper ese límite mental que nos han impuesto y llevar nuestro físico al siguiente nivel. Lógicamente no te vas a convertir en un Miserolimpia ni en Jeremy Buendía que es el campeón de Memphis, pero sí que vas a conseguir un gran físico. Y el tercer motivo es que podrás darte cuenta de cuáles son las cosas que te funcionan y las que no. Muy independientemente si de a tu vecino o a tu hermano le funcionaron, pues eso no necesariamente tiene que aplicar para ti. Lo que a otros les funciona no necesariamente tiene que funcionarte tan bien a ti. Así que al saber esto podrás corregir ciertos aspectos que no te estén ayudando a mejorar y potenciar esos aspectos que te estén dando resultados. Y bueno, ya para empezar, antes de medir debes saber en qué etapa te encuentras. Si te encuentras en una etapa de aumento de masa muscular o en una etapa de pérdida de grasa, pérdida de peso o definición muscular. Si quieres que haga un video acerca de cómo saber si debes aumentar masa muscular o perder grasa, házmelo saber en los comentarios o escríbeme un mensaje a mi cuenta de Instagram o a Facebook que siempre estoy atento y respondiendo absolutamente a todos. Obviamente porque no son muchos, si fueran muchos quizá no podría. Bueno, para fines didácticos he decidido dividir estos aspectos que debes medir en dos grupos. El primer grupo que es el de los más importantes y que no debes descuidar para nada. Y el segundo punto que es el de los opcionales y que podrías prescindir de ellos, pero que sumados y en conjunto podrían darte ese 5 a 10% extra de progreso. Bien, el primer punto y el más importante es saber tu punto de partida, por dónde estás empezando. Lo principal es saber cuál es tu peso. Quizá también puedas tomarte una foto a cuerpo completo, de frente, de perfil y de espalda. Si te encuentras en una etapa de aumento de masa muscular, tu peso en la balanza debería subir, si eres principiante o novato, de entre 1 a 2 kilos al mes. Siempre te recomiendo que vayas por el rango más bajo, ya que eso te asegurará que el mayor porcentaje de tus ganancias sea de músculo y no de grasa. Si eres intermedio o un poco más avanzado, tus ganancias deberían ser de entre 500 gramos y 1 kilo al mes. Por el contrario, si te encuentras en una etapa de pérdida de peso o pérdida de grasa, si tienes un exceso de grasa demasiado grande, podrías bajar mucho más rápido, de entre 2 a 5 kilos al mes, siendo 5 kilos para personas muy obesas, muy grandes y que tengan un porcentaje de grasa demasiado elevado. Para personas un poco más delgadas y con un peso normal o cercano al peso ideal, deberían estar perdiendo entre 1 a 3 kilos al mes. Y bueno, con la fotografía es bastante obvio, ¿no? Si estás perdiendo grasa deberías verte más delgado o más definido. Si estás aumentando masa muscular deberías verte más grande, quizá con un poquito más de grasa, pero también con una mayor cantidad de masa muscular. Recordemos que el proceso de aumento de masa muscular es muchísimo más lento que el proceso de pérdida de grasa, así que no tienes por qué desesperar. Entonces, muy independientemente de la etapa en la que te encuentres, siempre debes estar controlando tu peso para saber que estás progresando de la manera más óptima. Mi recomendación y lo que yo particularmente hago y que me parece bastante práctico y sencillo, es pesarme una vez a la semana antes de hacer ya sea un cheat meal, un día trampa, o un día en el que hagamos un aumento de nuestras calorías. Y siempre que nos pesemos tiene que ser en ayunas, con la misma cantidad de ropa, o de preferencia en ropa interior y sin haber bebido agua. El segundo punto, que es bastante importante, es la dieta. Con respecto a la dieta, es un tema un poco más amplio que quizá muchos no van a entender. Así que, por favor, si tienes dudas con respecto a esto, y quieres que te ayude y quieres que haga un video sobre ello, tómate apenas unos segundos para pausar el video y contestar esta encuesta, o simplemente darle like al comentario destacado que voy a dejar en este video. Es bastante importante para mí saber que realmente muchas personas la necesitan para yo poder hacer este video. Entonces, ya sea en la etapa que estés, siempre debes estar controlando los alimentos que estás consumiendo, pero principalmente las calorías. Esto se puede hacer perfectamente en una de las aplicaciones que voy a dejar en la descripción de este video. Es importante que si estás aumentando masa muscular, estés consumiendo más calorías de las que tu cuerpo necesita para mantenerse, y si estás perdiendo grasa, peso o definiendo, debes asegurarte de estar consumiendo menos calorías de las que tu cuerpo gasta. Quizá esto pueda parecer muy tedioso al principio, pero sí que te va a traer grandes resultados y te va a ayudar a saber por qué camino estás. Si tu entrenador es el que te da la dieta, por favor pídele que te diga cuántas calorías estás consumiendo. Si él mismo no lo sabe, deberías plantearte la idea de cambiar de entrenador. Ya que por más que se diga de que uno debe comer saludable, o que debe comer ciertos alimentos, lo más importante y lo que va a determinar si estás aumentando masa muscular, manteniéndote o perdiendo peso, siempre serán las calorías. El tercer punto es medir tus entrenamientos, pero ¿cómo rayos vamos a medir tus entrenamientos? Pues bueno, lo que tenemos que medir son los pesos que estamos moviendo en la barra, o las repeticiones que estamos realizando, principalmente en los ejercicios básicos o multiarticulares, como son press banca, la sentadilla, las dominadas, los remos, el press militar, y en general todos los ejercicios que se hagan con el propio peso corporal o con barra. Debemos centrarnos siempre en hacernos más fuertes en estos ejercicios. Seamos hombres o mujeres, esto nos ayudará a tener un físico mucho más estético. El hecho de hacernos más fuertes no solamente es para los levantadores de potencia, o para los powerlifters, es también para quienes queremos aumentar nuestra masa muscular o vernos tonificados, ya que por supervivencia, el hecho de someternos a cargas más pesadas, o al hacer por un mayor número de veces, el movimiento en el que levantamos una carga, es decir, hacer más repeticiones, impulsará a nuestros músculos a tener que crecer para hacerle frente a dicha carga. Una persona que hoy día levanta 80 kilos y dentro de uno o dos años sigue levantando los mismos 80 kilos, se ha perdido un gran potencial de mejora que hubiera podido tener si se hubiera hecho más fuerte. Entonces, una forma práctica y que yo utilizo de medir mis progresos, es crear un bloc de notas en el celular con mi rutina, con las series, repeticiones y los pesos que estoy levantando. Y cada semana cuando logro aumentar un peso, borro el peso que ya tenía y coloco ese nuevo número. De igual forma, si logro aumentar el número de repeticiones en un ejercicio, también modifico ese número. Pero ojo, no solamente se trata de hacer más y más repeticiones y más pesos, sino que siempre los ejercicios y cada repetición, siempre sea realizada con la mejor técnica posible. No necesariamente tienes que aumentar el peso todas las semanas, pero si después de 3 o 4 semanas, no logras aumentar el peso o las repeticiones en un ejercicio, deberías plantearte si es que te encuentras en una etapa de aumento de masa muscular, en primer lugar, aumentar entre 100 a 200 calorías a tu dieta. En segundo lugar, bajar ligeramente el peso y aplicar una técnica muchísimo más estricta y a partir de ahí empezar a progresar nuevamente. Y en tercer lugar, plantearte una nueva estrategia de progresión de cargas. Si por el contrario te encuentras en una etapa de definición, pérdida de peso o pérdida de grasa, no deberías preocuparte, ya que es algo que suele suceder con bastante frecuencia. Y que es de lo más normal, ya que nuestro cuerpo se encuentra, se podría decir, debilitado de estar comiendo menos. Pero sí que es cierto que deberíamos intentar lo máximo posible mantener nuestra fuerza o incluso si se puede, aumentarla. Si por el contrario estás perdiendo fuerza con demasiada velocidad, deberías vigilar tu dieta y asegurarte de que no esté siendo tan agresiva y también deberías vigilar tu entrenamiento y asegurarte de que no esté siendo demasiado exigente. Y también de que te estés recuperando lo suficiente y que estés descansando de manera correcta. Bien, ahora pasamos a los puntos opcionales, pero que estoy seguro que también vas a poner en práctica porque al igual que yo, tú también quieres conseguir tus máximos resultados. El primero es muy sencillo. Es tan sencillo como fijarte a qué hora te estás acostando, a qué hora te estás levantando y hacer un cálculo de cuántas horas estás durmiendo. Deberías asegurarte de estar durmiendo como mínimo 6 horas y lo óptimo que serían 8 horas. Si puedes dormir más, bueno, ya es problema tú. El segundo es tener un control de tus medidas corporales. Esto es quizá un poquito más complicado que pesarte, pero es muchísimo más objetivo. Ya que una persona novata que esté perdiendo grasa probablemente no vea diferencias en su peso, pero sí en sus medidas. Porque puede que esté ganando músculo y perdiendo grasa a la vez. Yo te sugiero llevar un control de tus medidas cada dos semanas a un mes. Yo particularmente lo estoy haciendo cada mes. Lo principal que yo aconsejo es medirte la circunferencia abdominal. Es un punto bastante objetivo al momento de perder grasa y también en una etapa de volumen para asegurarnos de estar ganando el menor porcentaje posible de grasa. Y otras medidas que también son muy importantes son la circunferencia del cuello. La circunferencia que pasa por entre la parte más prominente de ambos hombros. Medir la circunferencia de la caja toráxica a la altura de la tetilla. Medir también la cintura. El abdomen se mide a la parte del ombligo. En el caso de las mujeres podrían medirse también la cadera. Los hombres y las mujeres pueden medirse también el glúteo. Y para los hombres, por favor, no descuidar las piernas. También hay que tener un control de ello. En el muslo aconsejo medir la parte más alta o más grande del muslo y la parte más baja o más estrecha del muslo que es la que se encuentra justo por encima de la rodilla. También medir las pantorrillas. Y como manera opcional podríamos medir también el antebrazo, las muñecas y los tobillos. Que realmente a menos que estemos muy subidos de peso o con un porcentaje de grasa demasiado alto no va a variar casi en nada. Y el tercer punto y que resulta a veces un poco complicado y hasta inexacto es medir el porcentaje de grasa corporal. Lo más fácil para medir la grasa es usar una fórmula para lo cual también les voy a dejar un enlace en la que deben medir la circunferencia del cuello y la circunferencia abdominal a la altura del ombligo. Esto lo introducen en la tabla junto con su altura y su peso. Y si es que son mujeres, junto con la medida de la cadera. Y esto les va a dar un aproximado de su porcentaje de grasa corporal. Otros métodos un poco más complejos como podría ser un cáliper o un plicómetro que lo que hace es medir los pliegues corporales. Que es un poco más complicado porque hay que tener cierto nivel de instrucción y también que estas medidas tienen que ser tomadas por otra persona ya que si no sería bastante complicado. Y otros métodos mucho más complicados y más avanzados pero también más precisos que es un examen de exacto. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Estoy seguro que estos consejos te van a ayudar a progresar muchísimo más. Si quieres que me enfoque en cada uno de ellos por favor házmelo saber en los comentarios. Y si te gustó y si te ayudó este video por favor compártelo con tus amigos. Dale me gusta y suscríbete al canal y activa la campanita si es que no estás suscrito. Y esto fue... Cruces Fiat.